Bueno, va a haber tiro libre que favorece a Uruguay La infracción de terceros Sobre el volante de Real Madrid Que ya está en pie Tiro libre que van a hacer por De la Cruz Lo tiene destapado Anandes Sobre un costado Y se va acercando incluso el Fernandino Para hablar con De la Cruz Ahí viene y le dice algo, pa' De la Cruz Va a colocar para Darwin, viene el centro para Ronald Ronald la mete al medio y está ¡Gol! 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 Uruguayo Uruguayo Se parte la garganta temprano Se grita temprano Se cierran puños temprano Se festeja temprano Se grita Uruguay temprano Apenas 7 minutos y algo más La pelota, la fue a buscar a Ronald Fue lo que le sopló Anandes Al ejecutante De la Cruz Pasó delante de las narices De Matías Olivera Y en el palo derecho Fue a meter el golpe de cabeza Pelístrico en el arquero Vicarra caído Pasa a ganar Uruguay Uruguay 1 Bolivia 0 Pone la firma Facundo Era más Uruguay Le faltaba precisión En los últimos metros de la cancha Pero el dominio era claro Una pelota excepcional de De la Cruz Para Ronald Araujo Que después simplemente ganó en el área rival Metió el cabezazo Cruzado Pasó por las narices del arquero Vicarra Lo confundió Olivera Y apareció Facundo Pelístri Para poner a Uruguay en ventaja Aquí en el MetLife De New Jersey Colazo de Cololó Sport 8.90 Copa América Luis Negacio 20 minutos Javier La pelota viene para Ugarte Ugarte la va colocando para Olivera Ahí va Matías Olivera Matías Olivera Llevando la pelota Lleva Matías Olivera Hasta la mitad de terreno Cuando descarga para Matías Viña Viña la coloca mal Al medio de la cancha Recupera a los bolivianos por Carmelo Algañarás Algañarás la va dejando atrás para Roberto Fernández Entrega sobre la banda para el número 10 Vaca Ahí viene Ramiro Vaca Corre Ramiro Vaca Va Vaca Lo presiona Ugarte Sigue de largo La pelota va para Roberto Fernández Roberto Fernández viene entregando En dirección de Segredo Segredo toca y va a buscar la devolución Ahí aparecen los bolivianos en ataque con Villamil Va llevando la pelota Va a ir de la cruz A marcar como lateral derecho Marca el nico El bolita Toca la pelota afuera Lateral Que va a ser Bolivia Una hinchada festeja Porque disfrutan Leis y Doritos De 150 gramos a solo 159 pesos cada uno Leis Snack oficial para ver a la Celeste Va a sacar Boris Céspedes la pelota Ganando Uruguay por 1 a 0 a los 8 Facundo Penistri Marcó el gol Para el equipo compatriota Viene sobre el área Recupera la pelota Uruguay Que intenta salir en la zona defensiva El toque colocado para Federico Valverde Va a la contra Tiene para Maxi Araujo Por el medio viene Darwin Por derecha Va llegando el bolita de la cruz La pelota para Darwin Va a tirar Va a tirar ¡Gol! 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 Uruguayo Darwin Con Uruguayo Darwin Lo estaba buscando Decía Mauro Lo buscó Lo buscó Lo encontró Con Uruguayo Darwin Darwin define Ante la salida Del arquero Vicarra Una jugada De Raujo por izquierda El pase para Darwin El pase para Darwin Y el sudazo a la red Con Uruguayo 21 minutos con 15 Lo firma Darwin 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 Bueno y lo estaba buscando Darwin Es cuestión de esperar Hay que tener paciencia Siempre está ahí Siempre aparece Una notable jugada Porque lo de Maxi Araujo Lo esperó Fue fenomenal Pica el espacio Darwin Y después ante la salida De Vicarra Define notablemente Lo pasa por arriba Y va Uruguay a Bolivia Golazo de Cololó Sport 890 Copa América Bueno lateral 48.033 48.033 Violetos colocados Acá en el Medline Roba la pelota Nantes Viene para De La Cruz La entrega para Darwin Núñez Darwin Núñez Para De La Cruz Se ubica Maxi Araujo Está Acierta Gol 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 Un Uruguay 2 Maxi Araujo Max Araujo cayó el tercero por fin cayó el tercero se demoró el tercero pero llegó el tercero robó la pelota a Naitan Naitan la puso para De La Cruz De La Cruz la entregó para Darwin Darwin devolvió para De La Cruz y después se metió notablemente Max Araujo y la pelota dando saltitos entró Uruguay 3 Bolivia 0 Era hora de que llegara ese tercer gol tan ansiado, que partido de De La Cruz que pelota le mete filtrada Araujo que picó notablemente hacia la zona donde le podía dar la pelota De La Cruz se entreveró un poquito pero rápidamente recuperó la acción y con su pierna de palo, con la derecha con suspenso porque rebota en el arquero Uruguay marca el tercero y saca una buena diferencia en el partido Golazo de Gololó Sport 8.90 Copa América 30 y... ¡Qué lujo hizo Valverde! Valverde la lleva, sigue Valverde toca la pelota para Pellistri Pellistri para Valverde ¡Está gol! ¡Gol! 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 Uruguayo Valverde Puro cine Puro cine Puro cine Fundo al Champagne Llevó la pelota Federico Valverde Fue fenomenal el gol Fue fenomenal Fue notable toda la jugada La concepción de la jugada Por lo que hizo Valverde tocando la pelota por un costado Por cómo fue devorando metros Por cómo colocó para Pelistri La pared y la devolución para Valverde Que define de primera para marcar un golón Señora, señores Fútbol Champagne 4-0 Bueno, impresionante el gol que acaba de ser Uruguay Colectivo, intenso, directo Lo de Federico Valverde Qué barbaridad Trasladó la pelota Dejó dos hombres por el camino Le accionó para Pelistri Con un partido imponente Le devolvió Y como si fuera el mejor centro delantero Ahí, en la zona del crimen Valverde, pierna derecha Cuarto gol de Uruguay Que lo pisa a Bolivia Golazo de Gololó Sport 8-90 Copa América Ahí está la variante El cambio en Uruguay Para que el cambio tenga resultado Debemos trabajar en equipo Y dejar todo en la cancha Tabaré Viera Y su liderazgo Para el cambio Bueno, tiro libre Que va a ser Uruguay Va a colocar la pelota Lucas Olaza Banda de la izquierda Jugamos los últimos suspiros del partido Viene el George Y dice Che Está seguro que va a sostener Vos Lucas Porque dice que entre yo Y esta pelota es mía Le va a pegar De arrasca a esta Arrasca detrás de la pelota Suárez al punto penal Va a ir a buscar Quique Olivera Está Lolo Ventancur Sube Matías Olivera Está Ronald Va a venir el disparo Están Olaza y Giorgian Para levantar el centro Va Suárez a buscarla Ahí viene el envío ¡Gol! 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 Uruguayo Ventancur Lolo Ventancur Va a buscar esa pelota Y termina sepultado Por todos sus compañeros Giorgian Entró con la misión De ejecutar el tiro libre Se la sacó a Olaza Y metió una pelota Precisa Para el Lolo Ventancur Que saludó la red Con un frentazo Sobre el vertical zurdo Marcando a los 44 Del segundo tiempo La lotería Rodrigo Ventancur El que se parece a Falcao Para Bielsa 5 a 0 Bueno Otro gol de Uruguay Una gran factura ¿Por qué? Porque el centro Es notable La precisión De Arrascaeta Y el ingreso Al segundo palo Sin resistencia Pero con todo el mérito De un notable jugador Como Rodrigo Ventancur De cabeza Quinto gol De Uruguay ¡Gol! ¡Golazo de Gol! ¡Lolo! Sport 8-90 Copa América